Música Seguimos con el ex gobernador Carlos Alberto Botero y en compañía del analista Abad Cantillo reflexionando sobre la manera como se empiezan a configurar los escenarios políticos en la región con miras al proceso electoral que ya arrancó pero que se consolidará empezando el 2011. Hoy la región y el departamento andan trabajando de manera seria en un proceso de perspectiva con movilización social dirigido en principio a crear las herramientas que permitan gestionar el desarrollo en el corto plazo pensando en el sesquicentenario de Pereira entendida como ciudad-región o como la centralidad de la ciudad-región en el mediano plazo y en el largo hacia el 2032. Uno pensaría que en ese escenario tienen que estar por obligación quienes aspiran a gobernar la ciudad y el departamento en los próximos años porque o si no un ejercicio como este se convertirá en un simple documento muy bonito, muy técnico archivado en unos anaqueles. Una de las cosas que uno constata cuando asiste a los talleres es que no están los políticos por ninguna parte. En su caso, ¿cuál es la respuesta frente a eso? Estamos hablando de un proyecto de perspectiva. La pregunta que yo hago es ¿quién lo está haciendo? Porque no conocía el tema. Nosotros hacemos unos trabajos independientes con la academia, con los empresarios, pero grupos de amigos cercanos, pero yo ni siquiera conocía que estén trabajando en el tema de perspectiva en dónde, quién lo está haciendo, dónde está la difusión. Yo no digo que lo inviten a uno porque de pronto no lo invitan, pero sí por lo menos queda una difusión clara para no saber dónde son los escenarios donde puede uno trabajar y participar y aprender obviamente y enriquecer su trabajo a través de esos talleres. No conozco quién lo está haciendo. Pues entonces le cuento. Con la asesoría de la Universidad Externado de Colombia, en cabeza del experto Francisco Cajiao, la ciudad y la región están trabajando en el análisis con distintos expertos, la academia, la clase política, los técnicos, las organizaciones sociales para pensar y diseñar lo que puede ser una herramienta para trazar derroteros de ciudad. Yo lo que diría es que en principio muchas veces los coordinadores de este tipo de iniciativas detienen temor a los políticos porque evitan que se les politice la actividad que están desarrollando. Pero hay un elemento alternativo que es el equipo de trabajo de cada uno de los candidatos o precandidatos a cada uno de los cargos de elección popular y es que ellos pueden participar como voceros de las diferentes campañas en estas actividades. En cuanto a la difusión, no sé cómo manejan el tema de invitación personalizada, pero sí conozco que en los diferentes medios, por lo menos hablados y escritos de la región, se ha defendido la información de los talleres de perspectiva que se vienen desarrollando. La pregunta va porque algunos de esos políticos, por lo menos eventualmente, al enterarse del asunto, se han reportado, han dicho yo quiero estar allí, ¿cierto? Porque hay que trabajar en la construcción de esos derroteros de ciudad-región. Pero yo sigo a un análisis muy claro. En un tipo de trabajo como ese no le puede dar miedo que asista nadie. Pedro o Juan algo aporta. Y si dicen cosas incoherentes, es parte de la visión que tiene la persona de este entorno para poder desarrollar un proyecto como ese, ¿verdad? Que no pueden ser excluyentes. Y mucho menos la clara política que en un momento determinado sea el que llegue a tener esos puestos de gobernabilidad, son los que toman las decisiones finalmente o los que hagan la gestión por desarrollar los proyectos que hay. Porque si hacen una tarea y el gobernante que llegue de turno no cree en esa tarea, pues hay que dar media, ¿cierto? Es un buen esfuerzo, muy bonito y todo, pero si no creen no va a llegar a nada. Entonces, la invitación es a que no seamos excluyentes con ningún tipo de personaje, por humilde o por encumbrado que sea, de cualquier religión o cualquier divergencia política, porque eso es lo que enriquece realmente la discusión y lo que lleva a ser una cosa que realmente se pueda hacer sostenible y realizable en el futuro. Pues yo insisto, esta mañana estábamos en la presentación del informe de análisis de coyuntura del Eje Cafetero, un estudio que realizó la Cámara de Comercio, convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación de Risaralda y el expositor, que es el coordinador del Centro de Investigaciones de la Cámara de Comercio, hacía referencia a que uno de los graves problemas que tiene el departamento en su crecimiento económico, ha estado básicamente en las dinámicas de los cambios de política, que no ha habido persistencia en los diferentes proyectos que se han iniciado en temas económicos. Entonces, pasamos de una etapa de visión comercial a una etapa de prestación de servicios o a una etapa agrícola y no hemos definido realmente a qué proyecto apuntarle con perseverancia en el tiempo para lograr mejores resultados en temas económicos. Mire, Abad, amigos y amigos televidentes, nosotros te perdimos el norte. Tengo que decirlo con la franqueza que me caracteriza, porque nuestra vocación se ha ido perdiendo en el tiempo. Estábamos con una vocación cafetera que hace 20 años nos daba una productividad y dañaba una estabilidad social y económica en gran parte del departamento de Risaralda. Luego nos pasamos a una estrategia comercial, que realmente la oferta superó la demanda y está prácticamente en una dificultad grandísima. 2.800 empresas y negocios cerraron el año pasado porque se quebraron, porque no había un verdadero apoyo real y un norte claro de cada una de ellas. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperar nuestra verdadera vocación de acuerdo a nuestra situación geográfica. Entonces, ahí estamos trabajando en la vocación para darle realmente un estudio y un trabajo y una propuesta del gobierno a corto, mediano y largo plazo al departamento de Risaralda, pero por eso tenemos que traer a todos los actores de la política del departamento, los que estamos hoy, los que vendrán después y toda la gente tiene que ser incluyente. Por eso me parece que los tipos de trabajos deben traer a toda la sociedad para que presionar la continuidad de los proyectos de trabajo del departamento. Pero es que además se hizo irrupción en una situación bastante delicada y es que ahora nos dio por hablar de apuestas, no de analizar qué tenemos, qué hemos construido en el camino y hacia dónde nos podemos definir si no vamos a apostarle a la educación, vamos a apostarle a la salud, vamos a apostarle al comercio, como si estuviéramos en un casino y no en la creación de un proyecto de sociedad. No, así no se puede manejar un departamento, comparto plenamente eso. Hay un trabajo prospectivo y un trabajo que tiene que desarrollarse, pero por eso es importante que todo el mundo participe activamente en el desarrollo de esos programas para que todo el mundo también participe en el desarrollo de ellos. Porque el gobierno puede plantear una propuesta interesante e importante, pero si la comunidad no tiene la afinidad a ese proyecto, eso no se desarrolla, porque el trabajo tiene que ser entre gobierno, comunidad, y cuando hablo de comunidad estoy hablando de empresarios, academia y la gente de Estrato 1 y 2 que participa en el desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus barrios y sus veredas. Entonces podríamos concluir en ese tema que lo que falta es más socialización de los diferentes proyectos e iniciativas que se vienen ejecutando. Pero ya vamos a ese punto, Abad y señores, gobernador, los invitamos a otro corte de comerciales. ¡Gracias!